En el marco del tercer aniversario del sistema zacatecano de radio y televisión y con el objetivo de reforzar las barras programáticas de los medios públicos en México y Alemania, se renovó el convenio de colaboración entre la Dolce Vele y la Red México. Con esta firma se renueva el convenio que ambas naciones mantienen desde hace 20 años y que se refleja en el intercambio de programas gracias al cual la Dolce Vele transmitirá sus contenidos en México y a su vez los integrantes de la red podrán difundir los suyos a través de la señal de la televisora pública de Alemania que nació en 1953 y que desde entonces ofrece información independiente a todo el mundo en sus idiomas de origen. El director de la televisora pública alemana Dolce Vele, Peter Lindborg, abundó sobre la necesidad de tender puentes entre naciones y fomentar la libertad de expresión, mientras que la presidenta de la Red México, María Teresa Velázquez Navarrete, resaltó que con esta firma se fortalecerán los lazos de amistad y se enriquecerán las barras programáticas de los medios públicos. Muchas gracias. Tras esta firma que fue atestiguada por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, la Banda Sinfónica del Estado ofreció en el patio del Instituto Zacatecano de Cultura un concierto denominado México-Alemania, dos países hermanos. Montaña, la Banda Sinfónica del Estado ofreció en el patio del Centro de la Banda Sinfónica del Estado ofreció en el patio de la Iglesia. Como parte de la gira de trabajo por Zacatecas, el director de la Dolce Vele ofreció una conferencia a estudiantes de comunicación y otras carreras, a docentes y a directivos de los medios públicos del país, en la que señaló la importancia de establecer lazos a nivel global, motivo por el que este medio ha generado contenidos en muchos idiomas, lo que le ha permitido tener 162 millones de usuarios semanales en sus plataformas digitales. A pregunta expresa de los participantes, el director de la Dolce Vele reiteró la importancia de la independencia editorial de los medios públicos y poner en el centro de su trabajo los contenidos, que deben ser aprobados por un consejo editorial libre. Al tocar el tema de las noticias falsas, destacó la importancia de informar con responsabilidad. Nosotros somos financiados por el gobierno, pero editorialmente somos independientes. Hay un consejo que viene de varias personas de la sociedad, entonces hay de artes de deporte, de iglesia, varios conjuntos de consejos, que prácticamente ven que todo sea independientemente, editorialmente y libre. Para Sistema Informativo CISARC, Ivette Martínez.